hola hola soy william familia tito como están espero que todos estén bien hoy el día nacional del árbol les voy a hablar sobre el árbol más antiguo el árbol más con el diámetro más grande y el árbol más alto los árboles además de ser bellos son los responsables de llenar la atmósfera de oxígeno que necesitamos y brindarnos de materia prima de gran importancia el árbol más antiguo del mundo es una pisa avis o también conocido como pisa de noruega tiene una edad de 9500 años y es llamado el viejo tico en honor al juzgue del profesor leith kuhlman de la universidad de humedad que lo descubrió en el 2004 y mide más de 5 metros el árbol tule es el árbol con el diámetro de tronco más grande del mundo es una guaguate y tiene una circunferencia aproximadamente de unos 58 metros y una altura de 42 metros este árbol se encuentra en santa maría del tule en el estado mexicano de abaxaca y se le calcula que tiene una edad de 2000 años imperium es el nombre dado al árbol y ser viviente más alto del mundo es una secoya sempervidens y mide 115 puntos 55 metros de altura y se encuentra localizada en el parque nacional redwood al norte de san francisco california se me olvidan muchachos un dato curioso en la otra imagen